Música Que noche corosalera, la que estoy pasando yo Con la colonia sincera, que en Bogotá se apuntó Arriba corosalero, no se vayan a olvidar El pueblo a lo nacilero, por quien hay que trabajar Música 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 Para servir a mi tierra, donde me dieron nacer En esas calles de sierras, que algún día yo debo ser Arriba corosalero, no se vayan a olvidar El pueblo de un escuadero, por quien hay que trabajar Música 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 Música